Hola, soy Begoña de la Escuela Esenco. Hoy vamos a hablar de si usamos o deberíamos usar las últimas gotas que hay en la botellita de los aceites esenciales. Es decir, tenemos las botellas de aceite esencial, pues cogemos, imagínate, un limón, aceite esencial de limón, y vamos a usar y nos quedan las últimas gotas. Es bueno usar las últimas gotas que te van quedando en las botellitas de aceite esencial. A ver, los absolutos no existen, ¿vale? Hay circunstancias, pero nos olvidamos de que los aceites esenciales son un compuesto químico, son muchas moléculas químicas juntas. Esas moléculas químicas digamos que se van oxidando con el tiempo, el tiempo es un factor, ¿no? Entonces con el paso del tiempo las moléculas se van, cada molécula se va transformando en otras, ¿vale? Y eso se le llama oxidación. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos la botellita de aceite esencial y la abrimos. Y en ese momento en que la abrimos entra oxígeno. El oxígeno es un acelerador de ese proceso. Entonces hay moléculas que con el tiempo irían oxidándose, pero así se oxidan mucho más rápidamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que algunas de esas moléculas oxidadas no irritan la piel, pero otras sí que irritan la piel. Normalmente encontrarás que cuando un aceite esencial tiene moléculas oxidadas es más irritante para la piel. Casi siempre, a mí cuando me escribe gente y me dice, me he quemado con un aceite, con un aceite, por ejemplo, del árbol de té, casi siempre sucede que ese árbol de té o ese aceite estaba oxidado. Casi siempre. O estaba adulterado. Independientemente de si se ha usado bien o no ese aceite esencial, que eso es otro factor, ¿no? Nosotros no solamente abrimos una vez, sino que lo cerramos, mañana lo volvemos a abrir y a lo mejor en tres meses lo que imagínate que tenemos un aceite esencial de limón que tiene el 70% de D-limonene, una molécula que es muy interesante en los cítricos, ¿no? Y tiene un alto valor terapéutico, digamos. Al cabo de tres meses de estar abriendo la botellita, a lo mejor el D-limonene ya no está al 70%, por ejemplo, a lo mejor está al 30%. Entonces, el valor terapéutico del aceite esencial se va perdiendo, pero es más, se convierte, lo que se va oxidando se convierte en algo oxidado, en una molécula que irrita la piel, con lo cual puedes tener, puedes provocar envejecimiento en la piel, puedes provocar daño como sensibilidad y que ya no soportes aceites esenciales en la piel. Y muchas veces es porque estamos usando aceites esenciales oxidados o sintéticos o adulterados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos las últimas gotas, eso ya de por sí va a estar oxidado, a no ser que lo hayas usado muy rápidamente, ¿no? Entonces, yo te recomiendo comprar en botellitas pequeñitas, nunca en botellas grandes y gastar los aceites esenciales rápidamente, ¿ok? Bueno, espero que os haya gustado este tema y si queréis entrenaros conmigo, recordad, buscar vuestro curso en escuelesenco.com Gracias. Gracias.